Voy a ir contigo Sara Pablo, ya vi que empezó la reunión del presidente Biden con el presidente López Obrador previa a la trilateral de los tres líderes de América del Norte y tú tienes el reporte en la Casa Blanca, adelante. Sí Joaquín, ¿cómo estás? Te saludo desde los jardines de la Casa Blanca. Estuvimos hace unos minutos dentro de este salón oval donde el presidente de Estados Unidos Joe Biden se reúne con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros tuvimos acceso a los discursos por parte de ambos mandatarios en este primer encuentro bilateral que por cierto dijo el presidente Biden, ojalá sea el primero de muchos. Y bueno, pues destacar que en estas palabras de inicio del encuentro el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que hay un trato de iguales, dijo más allá de ser vecinos hay un trato de iguales y esto fue lo que destacó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en un discurso corto donde hacía pausas para la traductora. Vamos a ver y a escuchar. I believe it's a different and emerging relationship that is one born out of mutual respect. Since January we've taken significant steps and strides to deepen our relationship including, including relaunching a high level economic dialogue and holding a high level security dialogue which resulted in a new joint approach to security and a bicentennial framework. El presidente Joe Biden señaló que estarían tratando el tema de migración, por supuesto también lo que tiene que ver con seguridad sanitaria en medio de la pandemia del COVID y la integración comercial. Pero el presidente López Obrador pues dio un discurso de casi nueve minutos y no hizo pausas para la traductora de modo tal que pues se le complicó un poco. El jefe del Ejecutivo mexicano señaló en este discurso que celebra la iniciativa del presidente Biden para regularizar a 11 millones de indocumentados de origen mexicano. Señaló que bueno pues estará dando seguimiento a esta propuesta. El jefe del Ejecutivo mexicano señaló que estamos comprometidos para que la democracia realmente ayude a nuestros pueblos. Democracies in the last 20 years have actually shrunk. There's fewer. En realidad la democracia en los últimos 20 años se ha visto reducida. Son menos. So Mr. President, I look forward to talking about how progress here at home on the infrastructure initiative that we've just passed and building back better that hopefully will be passed very shortly here and are made stronger by working with our allies. Dijo el presidente Biden que ha habido en los últimos 20 años pues una reducción dijo en lo que tiene que ver con la democracia, pero también se dijo convencido de que ambos países pues están apostando a la democracia justamente. Ahora están ya en este encuentro bilateral de carácter privado y se dijo que más tarde habrá detalles por parte de la delegación mexicana. El canciller Marcelo Ebrard va a ofrecer una conferencia de prensa para dar pues los pormenores de este encuentro porque hay temas que si bien no estaban en la agenda como es por ejemplo la reforma eléctrica, pues hay inquietudes por parte de congresistas y de los propios gobiernos de Canadá y de Estados Unidos. El presidente López Obrador más tarde a las cinco, hay un retraso en la agenda de más de media hora, pero se tenía previsto que a las cinco iniciara ya la novena cumbre de líderes de América del Norte donde participan ya el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, Joe Biden y el presidente de México. Habrá una declaración conjunta, tampoco se espera que haya ronda de preguntas y respuestas, Joaquín. Sí, esto ocurre en estas cumbres porque como los presidentes se sientan ahora sí que sin límite de tiempo, ahí sí que los directores de protocolo que les ponen los tiempos mueren. ¿Por qué? Pues porque cuando ya se sientan los tiempos son suyos, para eso son presidentes. Así es, Joaquín, y bueno pues de entrada esta reunión con el presidente Biden estaba prevista para las tres de la tarde, empezó media hora después, nosotros pudimos ingresar, ya había estado con Kamala Harris donde también el tema principal fue la migración y el presidente López Obrador pues ha insistido en la creación de un bloque económico, él habla de una tipo unión europea, pero en América entre Estados Unidos, Canadá y México y que esto serviría también para enfrentar el fenómeno migratorio, veremos pues si hay algún resultado concreto, porque él dijo que pues ninguno de los tres estaba, Joaquín, para perder el tiempo. No, pero resultados concretos nunca salen de estas cumbres, Sara. Y cuando habla el presidente de la Comunidad Europea crear esta unidad en América como la Unión Europea que fue antecedente de la Unión Europea, perdón, la Comunidad Europea que fue antecedente de la Unión Europea se va a llevar décadas. En fin, te mando un beso muy bien, Sara, gracias. Gracias, Joaquín, buenas tardes, seguimos aquí pendientes. Eso es muy bien, claro, el presidente tuvo que ajustar los protocolos, ¿sí? Todo el tiempo con el cubrebocas, todo el tiempo con el cubrebocas, lo que no hace en México.